Lo que más me duele es que mi mamá desconfíe de mi capacidad para manejar esta empresa. Eso dijo porque está molesta. No puedo creer que a estas alturas dude de mí. A ver, seguro ella piensa que yo estoy detrás de todas tus decisiones y eso le repatea. Si supiera que gracias a ti Silvetti no nos demandó. Que tú lograste el apoyo de los empleados y que has estado hombro con hombro a mi lado con todo esto. Mi madre te vería con otros ojos. Mira, no te hagas muchas ilusiones, Sofía. A la señora Greta le va a costar un chorro de trabajo verme como tu compañero. Piensa que soy demasiado poca cosa para ti. Voy a decirle que gracias a ti. No, no, mi guarita, mi guarita, no. No, no, no. Deja que el tiempo haga su labor y yo le demuestre cuánto te amo. Como tú quieras, mi amor. No se crea sin ti, sin tu confianza, sin la fe que me tienes. Te amo tanto. Y yo a ti. ¿Qué le pasa a ese vividor? Ya veo la manera en que arreglas la crisis por la que atraviesa la empresa, Sofía. Mamá, pensé que te habías retirado. ¿Cómo está, señora Greta? ¿Y usted me la pregunta? ¿Usted que se ha empeñado en separar y en destruir a mi familia? ¿Que se la pasa manipulando a mi hija para sus fines oscuros? Señora, ya le he dicho que yo solo busco la felicidad de Sofía. Y como no quiero provocarle más disgustos, yo mejor me voy. No, 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 señora. Quien está de más es mi mamá. Marita, yo creo que es mejor dejar las cosas. No se preocupe, señor Cruz. Prefiero retirarme a seguir viendo este espectáculo tan penoso. Indigno de la directora general de esta empresa. ¿Para qué la provoca, Sofía? Tiene que aprender a respetarte y a respetar nuestra relación. Sí, 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 pero hay momentos para todo. No siempre está el horno para bollos. A ver, a ver. Se me está ocurriendo que para que te relajes y consentirte un poquito. ¿Qué te parece una riquísima cena casera de esas que prepara doña Guadalupe? ¿Cómo la ves? Me encantaría. Eso es todo. Eso. Eso. Eso es. ¡Piefecita! Ya llegué y traje una invitada de lujo. Mira qué sorpresa. Trajiste a la güerita. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas señoritas. Hola, Lucas. ¿Cómo está, señorita Sofía? Mi novia andaba medio pistona y le dije, ya verás que con uno de los guisos de mi jefecita, luego, luego te reanimas y te regresa el buen humor. Ya verás que sí, mija. Mire, hice unas rajitas que están como para chupárselos de... ¿Nos contaba Marisol que su mamá fue a la fábrica? Sí, a pesar de que tratamos de evitar que se enterara, pero... Pero, ¿está bien? ¿Su salud no se vio afectada? Afortunadamente, no pasó de momento desagradable. Ella no entiende que le oculto cosas por su bien y que las decisiones para sacar adelante la empresa las debo tomar yo y tiene que confiar en mí. Estoy seguro que usted está haciendo lo correcto. Así es, don Paco. Estoy tratando de apoyarme en los consejos de Salvador y en su amor. Sí, sí, dime, hija. No, 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 está bien. Voy para allá, sí. Perdón, era Arcele. Siempre sí llegué a cenar a la casa. Ah, pues debería de decirle que se viniera para... Ay, este... Llévese un y tacate de rajitas, don Paco. No, no, gracias, gracias. Muy amable, Lupita, pero tengo comida en la casa. Me dio mucho gusto saludarlos. Eh, pero... Presidenta, Sofía, sigue así. Usted tiene la fuerza, el conocimiento y... Y además el amor de un gran muchacho. Va a salir adelante, ya lo verá. Gracias por sus palabras, don Paco. De verdad. Bueno, lo acompaño. Gracias. Muy aprovecho. Gracias, don Paco. Gracias, gracias. Como siempre, estuvo delicioso, doña Guadalupe. Tiene un sazón exquisito, doña Lupita. A ver qué tú me haces, mija. Muchas gracias, doña Lupe. Y yo creo que ya me voy para estar mañana bien tempranito ahí en la fábrica. No saben cuánto les agradezco su apoyo. Te lo dije, Sofía. La gente de la Colonia Unión es de ley. Siempre puedes contar con ella. Claro que sí. Simón. Por favor, háganle este recibo mi agradecimiento a todos sus compañeros de la fábrica. Papas, nosotros les decimos provechito. Gracias. Nos vemos, Lucas. Nos vemos. Te acompaño, Lucas. Qué bonito es el amo, muchachas. Si no fuera por Salvador, no sé si hubiera soportado todo esto. Vas a salir adelante como muchas veces lo habrá hecho tu papá, don Octavio Ripoll. ¿Qué? ¿Dije algo que no debía? No, doña Lupita, solo que yo... No tienes que decir nada. ¿Nada de qué? ¿Me podrías explicar qué está pasando? Yo... Yo no soy hija de Octavio Ripoll. Continuamos. ¿Pero cómo que Octavio Ripoll no era tu papá? Es algo muy triste para Sofía, mamá. Una experiencia que le ha marcado mucho. A lo mejor ella prefiere ni moverle a eso. Tienes razón, Chava. Ay, mi hija, disculpa la impertinencia de lo que hice. No se enojan si me voy a acostar. Es que estoy muerta. No, no, muñequita. Vete a planchar orejas. Buenas noches, señorita. ¿Qué distances, Marisol? No me malinterprete, doña Lupita. No es algo que quiera esconder. Me dolió saber que el padre que yo había adorado toda la vida no lo era y... Y para mi madre fue muy vergonzoso confesármelo. Me engañó a... a Octavio y... nos engañó a todos. ¿Y ya sabes quién es tu papá? ¿Te lo dijo tu mamá? Sí. Un hombre que gracias a la gran ayuda de Salvador pude encontrar. Lamentablemente falleció así poco. Fue muy triste para mí enterarme que terminó solo y sumido en la pobreza. Por lo menos pude rezar ante su trupa. Y a veces pienso que de haber sabido la verdad antes tal vez hubiera podido hacer algo por el hombre que me dio la vida. Ay, me voy a ser pura. No, es que... es que no me cabe en la cabeza que tu mamá una persona tan correcta, tan fina y ocultarte algo así. Imagínese la desilusión que fue para mí. Lo que sea de cada quien esos golpes nos fortalecen. Espero que eso la ayude a entenderte más, ¿no? No, doña Lupita. A pesar de los errores que cometió en el pasado todavía cree que puede imponer sus reglas a pesar de que ella misma no las ha seguido. Para mi mamá mi relación con Salvador no tiene futuro. Es que no conocía a mi charita. Yo le digo a Sofía que deje que el tiempo hable y que ahorita se consente en las broncas que tiene que resolver de su fábrica. Eso mero, mi hija. Aunque no lleves la sangre de Octavio Ripor, de seguro ese señor te enseñó a salir de esa clase de tormentas. Miña Guadalupe, agarre la onda que esto se debe quedar entre nosotros. Sí, tú no te preocupes, corazón. Cuenta que estos labios estarán bien cerrados. Y de veras que lamento mucho tu dolor. Si necesitas consuelo. Aquí tienes otra familia que te va a abrazar y consolar cuando lo necesite. Valoro toda la honestidad de Salvadori y ese cariño sincero que se tienen entre ustedes. Un cariño limpio, sin falsas pretensiones ni mentiras. Me siento tan a gusto y tan contenta en su casa, señora Lupita. Aquí siempre te darás bienvenida como como una hija más, Tofía. Gracias por sus palabras, doña Lupita y por hacerme sentir tan bien en su casa. No tienes nada que agradecer, mija. Ármate de paciencia y perdona a tu mamá. A veces por tratar de espantar sufrimientos cometemos errores, pero no guardes rencores. Estoy tratando, solo que a veces es tan difícil. Hoy volví a discutir con ella por asuntos de la empresa. Huerita, no lo tomes personal. Es natural que ella esté preocupada. Es el patrimonio de la familia. No la disculpes, Salvador. Bueno, yo los dejo solos para que platiquen. Huerita. No. ¿Cómo me pasa? ¿Qué bien te pasa? ¿Vamor, te ves cansada? ¿Quieres que te lleve a tu casa? Se lo agradecería. Me imagino que tú también estás cansada. No, pero qué cansado. Ya está, al contrario. Al rato empiezo a trabajar en el Patotas con mi compadre. Tenemos el tiempo límite. Ese carro tiene que estar listo para la próxima carrera. Eres maravilloso, ¿sabías? No creo. Pero con que a ti te lo parezca me doy por bien servido. Hasta el fin del mundo y a pesar de todo te amaré Hasta el fin del mundo a fuerza del corazón te seguiré Mi amor no nos podrán detenerte protegeré hasta el fin del mundo te amaré te amaré hasta el fin del mundo te amaré te amaré te amaré te amaré te amaré